Es un equipo que aparte de tomar la temperatura, una vez que pase esta pandemia va a seguir pudiéndose usar, digamos, porque funciona como control de acceso y también lo puede utilizar como control de asistencia del personal. Tanto como para el personal o como para público en general, se puede utilizar el producto. ¿Cómo sería el procedimiento? Bueno, el procedimiento es que se acerca al equipo, a 50 centímetros del equipo, le toma el rostro y le dice la temperatura que tiene. Si tiene temperatura alta, de 37.3 para arriba, digamos, eso es una configuración del equipo, tira una alarma, entonces en ese momento, bueno, se lo aparta la persona y se lo trata de acuerdo al protocolo. Y la persona que no tiene, pasa, o sea, tiene la temperatura normal, pasa directamente. Si yo vengo con barbijo, con acercar la palma de la mano al equipo, me toma la temperatura igual y hace lo mismo que, digamos, que si hubiese puesto el rostro. ¿Este dispositivo, este aparato, llegó a Santa Fe o llegará en los próximos días? Tiene que estar llegando en los próximos días. Más o menos calculamos que hay una entrega entre 15 y 20 días. El problema se da en que hay una demanda muy grande de este tipo de equipamiento a nivel mundial. Entonces, como que está todo un poquito saturado con la parte de entrega en la fabricación, digamos. ¿En lo económico es más accesible este nuevo aparato? Es más accesible y es más práctico y con el tiempo, digamos, es como que se amortiza porque se le da el uso otro tipo de... ¿De qué valor estamos hablando de este aparato, aproximadamente? Más o menos alrededor de los 3.000 dólares masiva el control de acceso.